Muy buenos días amigos Hoy domingo Domingo de noviembre La verdad no recuerdo la fecha que sea Pero aquí vamos Raza Día de desayunar Fuera de la casa Raza Acá andamos miren Por el pulvergo más morina Aquí frente al campo de la Carvajal Y vamos nosotros Vamos a desayunar Raza Taquitos de borrego Ya tengo un ratito que no desayunamos Taquitos de borrego No los voy a llevar al ferrocarril Hoy no vamos al ferrocarril Que ya son clásicos del ferrocarril La carreta número 5 Ahí con el Elliot Que son propiedad de De Martín De Martín Ávila Raza Aquí venimos por la Carvajal mi gente Vamos a otra carreta De Martín Ávila Que está por la río Mocorito Callejón Callejón no sé qué Ahorita vamos a buscarla Vamos a ir a buscarla juntos Raza Aquí venimos por la colonia Carvajal Por la 2 de 2 de Ahorita les digo Por la 2 de abril Miren Y Ejército Nacional En la colonia Carvajal Vamos a meternos ahí por la río Mocorito Y la vamos a ver derecho Hasta que encontremos La carreta de Martín Ávila De Tacos de Borrego Raza Espero les guste este video Raza Venimos por la 2 de abril En la colonia Carvajal Ay torito Colonia Carvajal Día de comer fuera Ahora dominguito Un desayuno Unos ricos y suculentos Taquitos de Borrego La constituyente Es la colonia Carvajal La que pasamos Y venimos por la 2 de abril Raza Del ayuntamiento La siguiente calle Y 2 de abril En la colonia Carvajal Aquí venimos mi gente Ahorita la vamos a ver A la izquierda Para meternos En la río Mocorito Brincando la independencia De la Lázaro Cárdenas Brincando la Lázaro Cárdenas Y ya es Río Mocorito Esta es la del congreso En la colonia Carvajal Ahí disculpen los brincos Raza Y aquí en esta Vamos a dar a la izquierda Porque Derecho No salimos Para el Indepe Es un solo No podemos salirse más Tantelamos aquí A la izquierda En el Poder Judicial Y le damos Para Cámbaro Llegamos a la 21 de marzo Y venimos ahora Por el Poder Judicial En la colonia Carvajal Aquí llegamos a La 18 de marzo Y vamos a llegar A la 5 de febrero Aquí nos vamos a meter La mano derecha Esta es la 5 de febrero En la colonia Carvajal Raza Y está en verde Y nada Es que ya se empezó A parpadear Ya nos quedamos Llegamos a la Lazo de los Cárdenas Se me hace que brincando En la Río Mocorito Raza Ahorita vamos a brincar Para allá Vamos a ponerle pausa Porque no se vea Muy largo Este video Lazo de los Cárdenas En la mañanita Miren Son las 8.20 Raza Aquí andamos Raza Buen día Su compa Robert Valencia Andavaldes De Mexicali Baja California Aquí andamos Vamos a desayunar Taquitos de borrego Raza Son desde la misma Careta de Martín Ávila De ahí Del ferrocarril De la número 5 Ah pues si no Otra carreta Por aquí Por la Río Mocorito Para allá vamos Raza Ahorita Ojalá lidiamos Con ella Ahí vamos Raza Ahí vamos Si efectivamente La Río Mocorito Ya está brincando La independencia Raza Es la Río Mocorito Llegamos a Alejandro Melgoza Pablo Rivera De García Aquí en la Indepa Raza En Mercina Luis Quesada Dice Luis Quesada Algo así Gordo Gordiano Guzmán O algo así Víctor Rosales Aquí en la Colonia Independencia José María Jiménez Y la que viene Es la Miguel Bravo Raza Aquí en la Independencia Ahí es donde Compro el pescadito Miren La pescadilla Esa que está En la esquina El camarón Me lo llevan A la casa Ya Ya pido La cajita De camarón Con 20 kilos Más o menos 20 21 kilos En 4 mil ¿Qué? 4 mil 4 mil 500 más o menos Me sale la cajita De camarón Del 21 25 Más o menos La medida Llegamos a la Juan Álvarez En la Independencia Y luego Venimos a Catirla de Baján Río Mocorito Al Alhondiga Tacos Javi Borrego Cabeza y Rez De los Insurgentes José A Torres En la Colonia Independencia Raza Este señor Está mal Y va Por la Orillita Caminando En la Malicia Andrés Quintana Roo Francisco Primo De Verdad Pedro Moreno En la Colonia Indepe Vicente Guerrero Esta que Viene Es la Juan Aldama Puente De Calderón Ignacio López Rayón Por Arrio Mocorito Allá Salimos Para Los A Becerra El Pípila Es la Que Viene Luego Llegamos Al José María Michelin Michelina En el Hasta Terrieron La Narciso Mendoza Y esta Es la José Fernández De Lizardi La Que Viene Es la Fraiser Bando Teresa De Mier Y Francisco Javier Mina Raza Esta Es una Secundaria Que No se Si me Me Dijeron Que Tomara La Foto Esta Secundaria Esta Número 38 Presidente José López Portillo A ver Si la Mira María Del Socorro Vega De Ocotlán Jalisco Raza Me encargo Que le tomara Una foto A una Secundaria Ojalá Hice A esa María María Del Socorro Vega Tapio Vega De Ocotlán Jalisco Mejor que le tomara Una foto A ver Ojalá Hice A la Secundaria Que Iba Ella Aquí En Mexicali Raza Aquí Ligamos A la Calceada Independencia Raza Acá por estar los mariscos Laguna Sur Miren Aquí a la derecha Aquí están En cuanto das vuelta Nosotros vamos a los tacos De Borrego A desayunar Vamos a brincar Hasta allá Y aquí andamos Mi gente De su compa Robert Balín Sandoval Desde Mexicali Un saludo a toda la gente Que me Apoya Y aquí andamos Raza Ya no puedo estar Despierto Perdón Ya no puedo estar Dormido Mucho tiempo Raza Ya 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 se me acostumbró Mi cucu Mi relojito De la chompa Que me tengo que levantar Antes de las 7 Ya tengo que estar levantado Si no me empiezo a hablar la cabeza Estoy acostado Y ya no puedo Ya quisiera quedarme acostado Dormido un buen rato Pero no Ya me levanta Mi relojito Solo Y vamos Salvador Alvarado Río Río Mocorito Brincamos a la colonia Joaquín Amaro En Santa Mónica Dice que es Gustavo Gustavo Garmendia Vamos a orillarnos Santa Rosalía Estamos en la colonia Santa Rosalía Veje que pasen todos los carros Para que les guste el videito Porque si vamos enfierrados Pues como Ahí está Vámonos detrás de este Pélate Tintán O como dicen camarada Vámonos Ricky Martin Lucio Blanco Río Mocorito Santa Rosalía Raza Que andado mi gente Vamos sobre los taquitos De Borregato Dije yo Pues ni para que Le buscamos más Si ya sabemos Con los tacos tan buenos Aquí venimos Sobre los tacos De Borrego De Martín Ávila La carreta número 5 Allá en el ferrocarril Y venimos a buscar Una carreta nueva Pues no es tan nueva Ya tiene rato que la puso Pero nunca he venido De asignar aquí Y pues vengo a tomarles Videito Raza Para que también sepan que Hay otra carreta aquí De Martín Ávila Pues en plan de Yutla Es que es la misma Que la que está En el ferrocarril De la carreta 5 Allá en el ferro General Beca Ramza Venustiano Carranza Emiliano Zapata Son las calles Por las que venimos Por la río Mocorito General González Ortega Ah y pues ayer Estaba oyendo en la radio Ahí que estamos Vendiendo tacos De pescado En el changaro Santos de Goyado Colonia Progar Estamos en la Progar Raza Ah y decía que Era por la río Mocorito Callejón Que ahí está la carreta De Martín Ávila Pues vamos a ver Si es cierto Llegamos a la Vicente Suárez Y aquí hacemos alto Ojalá y no nos tapamos Un placón Porque Están buenas las mordidas Y ven con el teléfono Todo lo que doy Aquí enfrente Diría mi compa El de allá De la Baja De la Baja Sur Saludos a mi compa No me acuerdo el nombre Me dijo que fue a desayunar Los tacos de borrego Del ferrocarril Raza Francisco Ignacio Ramírez Y que les dijo Que mira mis videos Y que gracias al video Fue para allá Para la carreta 5 Doctor Luis Mora Y ahora estoy dando Aquí otra dirección A todos ustedes Que miran mis videos Para que vean Que hay otra Cartita de Buena De tacos de borrego Raza También los tacos Los tacos de los brothers Allá por la Que es La Nakosari Allá por el lado De la Calzada Independencia Raza Tacos de los brothers Están muy buenos Los tacos de cabeza Ahí Me gustaron un montón Los tacos de cabeza Aquí venimos Otros Por la Colonia Progar Mariano Matamoros Vamos a ver Si damos Con los tacos De borregato Así se quedó La maña De borregato José María Aguayo Río Mocorito La Colonia Progarra Josefa Ortiz De Domínguez Luis de Velasco Ay 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 torito Ya me acabé Las llantas Del carrito Ya tengo que empezar A buscar llantitas También Rosa Tengo que cuidarlo Porque es el que nos Lo traigo en chinga En la taquería Todo el día Jumpero Serra Colonia Progar Lo uso Para los videos Para la taquería Para la casa Para todo Si en la moto Hay que comprar Una moto Una padra de quino Rosa Aquí andamos En la padra de quino Y vamos a llegar A A la calzada Coutemoc Mi gente Calzada Coutemoc Aquí está la calzada Coutemoc Miren Que rápido Llegamos Y se me hace Que aquí están Los tacos Miren La versión La número 5 Miren Si aquí es Como no Miren Que sabroso Se mira el movimiento Aquí no vamos a dar Para atrás Entonces Pasando la calzada Coutemoc Ahí En breve Están Y nosotros Ya vamos a desayunar Vuelta en U Miren Un placón El que nos la va a dejar Irineo Nosotros Nos vamos a parquear Aquí Y llegamos Rosa Aquí mero Miren Aquí más Los taquitos Ahí El calzado Está muy rosa Miren Van a dar Un toque De la basura Nomás Brincan Una calle Y aquí Están Los taquitos Miren Tacos De la aviación La número 5 Tacos De borrillo Y cabeza Los taquitos De 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 los taquitos Aquí estamos, Rosa, aquí estamos, miren. A desayunar, Rosa, sabroso. ¿Qué es, Rosa? Para comer aquí? Claro que sí. Todo bien, Olga, gracias. Buen día, jóvenes. ¿Tienes de ojo todavía? Sí, Jorge, aprovecho. ¿Me da dos de ojo, por favor? ¿Para comer aquí? Sí, por favor. Claro que sí. Aquí tengo mi plato. Ahorita se lo sirvo, ¿verdad? Ajá. Sí, con una está bien. Buen día, jefe, que la vea muy bien. Sí, me cagó de plata. ¡Aprovecho, mi amigo! ¡Ah, me cambié mi plato! ¡Andale! ¡Ah, acá estaba! ¿Ya se lo llevaron? No lo cambiaron Mira tío Chuy Tu mero vicio a quien damos Otra vez unos tacos de borrego Hola buenos días Es que ahora pedí taquitos de ojo Ya me aventé dos de borrego Mira a quien damos Saludos raza saludos Dos de ojo me voy a aventar Mira nomás Mira nomás Vamos a preparar los razas Ahora le cambié dos taquitos De ojo raza Mira nomás Los probar de los dos Los de borrego están al 100 Y los de ojo Ahorita los voy a hacer Con una agüita de limón Y ya no lo voy a hacer Con una agüita de limón Y ya no lo voy a hacer 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 No lo voy a hacer Ajá Si por favor Perfecto Si por favor No lo voy a hacer 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 Y ya no lo voy a hacer Y ya no lo voy a hacer Y ya no lo voy a hacer No, 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 no. Gracias. Sí, ¿no? Quedaron cuatro, ¿no? Hola, hola, buenos días. ¿Van a comer aquí? Ahí quedamos con los tacos de borrego. De borrego y cabeza. Aquí en la taquería famosa Mexicali. Ahí está, amorosa. Saludos de su compa robo, Buenos Aires de Mexicali, Baja California. Con los tacos de borrego desayunando. Domingo, ahí estamos, saludos.